Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. El secreto de las fresas. Hola, familias huerteras. En este vídeo vamos a ver cómo cultivar fresas. Lo primero que vamos a necesitar es una fresa como esta. Sin embargo, si conoces a alguien que tenga una planta de fresas, le puedes pedir un estolón para plantarlo. Nuestra fresa debe ser dulce, roja, firme y brillante. En España se la conoce como fresa. Sin embargo, en Argentina, Chile y Paraguay se la conoce como frutilla. Para conseguir nuestras semillas, que son estos puntitos amarillos de aquí, necesitaremos un cuchillo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos cortar, pide ayuda a un adulto. Utilizando el cuchillo, cortaremos dos láminas de la parte superior de la fresa. Pondremos nuestras láminas en un plato. Las usaremos más tarde y el resto te lo puedes comer. Ahora, vamos a hacer un semillero. Podéis ver cómo hacer un semillero en el vídeo Semilleros hogareños. En una garrafa a la que hemos hecho agujeros previamente, pondremos el sustrato. Colocaremos nuestras láminas y taparemos con más sustrato. A continuación, con nuestra regadera reciclada, regaremos nuestro semillero hasta que quede mojado. Pero cuidado, no tiene que quedar un charco. Puedes ver cómo hacer una regadera reciclada en el vídeo Un rinconcito huertero. Dejaremos nuestro semillero en un lugar donde le dé el sol, para que crezca muy fuerte. Podéis ver cuál es el mejor lugar para dejar nuestro semillero en el vídeo Un rinconcito huertero. Continuaremos regando con nuestra regadera reciclada el semillero cada vez que el sustrato esté seco. Con el paso de los días, nuestras semillas comenzarán a germinar, pero tienes que tener paciencia. Trasplantaremos uno de nuestros brotes del semillero a una maceta. Pero tenemos que volver a tener mucha paciencia, ya que con el paso de los días, veremos cómo nuestra planta se convierte en otra, mucha más firme y fuerte. Con el paso de los meses, nuestra planta comenzará a darnos unas fresas deliciosas. Y para despedirnos, no dejéis de huertear. Este proyecto ha sido gracias a María, Marta, Tania, Fran, Coral, María, Andrea, Elena, Casandra, Andrea, Hichaso, Lucía, Malena, Esther, Cristina y Raquel. Y coordinado por Sonia, Sandra, Judith y Fran. Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.